Y ahora sí vamos con María Lorca Susino. Hola querida, bienvenida. Hola chicas, ¿cómo estamos? Mira, yo sé que me toca hablar de la economía de los Estados Unidos, pero... ¿Te lo ofreces? ¿Te congeló? ¿Te congeló? ¿Está? Sí. Hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, lo que te estaba diciendo, tengo que ir a la Universidad de Miami, ¿no? Hablar sobre el reciente discurso que ha dado el presidente chino, el presidente Xi. Y me estabais hablando, ¿no? Del marxismo en Cuba y de lo que no ha conseguido, de lo que intentaba conseguir. Mira, este señor dio un discurso el martes de la semana pasada, que lo han nombrado por tercera vez por los próximos cinco años. Y él ha dicho que desde que China empezó en todo este tema, lo que él dice es que el marxismo adaptado a lo que es el contexto chino y los tiempos modernos, ha conseguido sacar de la pobreza a 832 condados, a 100 millones de residentes que estaban viviendo en áreas rurales pobres, a casi 10 millones de personas que vivían en la más peor indigencia. Y ahora han sido realocados en lugares en donde se están ganando un salario y están empezando a ser la clase media. Yo, en verdad, el tema de Cuba, tú sabes, no entiendo mucho, no me meto. Pero vamos, si ellos son marxistas, igual que los chinos, pues yo creo que tenéis toda la razón en lo que estáis poniendo, ¿no? Porque aquí el presidente Xi está hablando básicamente de todo lo que se ha conseguido bajo el marxismo. Es decir, que yo no creo que el problema sea el marxismo, yo creo que el problema es el manejo de la economía y el manejo del país. Porque si China, que tiene 1.4 billones, está consiguiendo sacar de la pobreza a más de la mitad y a tener a día de hoy el mayor número de billonarios por números, no porcentuales, ¿no? Sino por números naturales. Hombre, pues yo creo que algo, como suelo decirnos, en Cuba el marxismo lo están implementando de una manera que no es correcta. Así que simplemente mi granito de arena a todo lo que, bueno, lo que habéis estado aportando. Ok, ok. El marxismo es malo de todas formas, quiero decirte. Sí, no, yo te digo, pero, no, es un mensaje, pero mira esto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en China, precisamente, ellos han tenido, y lo estábamos hablando aquí el otro día, han tenido un resurgir para poder mantenerse y han dicho enriquecerse es glorioso y han permitido, dentro de, por supuesto, los parámetros del Partido Comunista, pero han permitido que la gente tenga un poco más de libertad económica, que es algo que no quieren hacer en Cuba de ninguna manera. Utilizan la pobreza como un control de masas y además también pasa que nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. O sea, China está como muy aislado y los chinos tienen otra filosofía, son muy obedientes, y el cubano es muy retozón. O sea, estamos como demasiado cerca de los americanos y al mismo tiempo somos muy indisciplinados. O sea, no es que nos han contribuido. Igual con respecto a China, no sé, por supuesto, a toda la que sabe, ¿eh? Uno no se mete el territorio que no es de uno. Pero yo he leído que hay un debate en cuanto, me imagino que es de eso lo que vas a hablar en la universidad, de si es tan cierto así como está diciendo el señor Chi. Yo he leído, estuve leyendo hoy por la mañana un poquito de eso, hay quien dice que no es tan así, que hay como su recelo con respecto a esos resultados y tal. Pero bueno, sin dudas... Mira, es la economía que más está creciendo y a esto es a lo que... Lo voy ahora porque nosotros vamos a hablar de nuestra economía aquí en América. Y mira, hay una cosa que es que yo, chicas, no puedo. Mira, a mí es que me supera que tú vas por ahí y todo el mundo sabe de belleza, de maquillaje, de ponerse la línea en el ojo, de las gomas de los carros, de yo no sé qué cosa y entonces dicen, no, pero de economía no, porque eso es dificilísimo, eso es una cosa complicada y debido a eso pues nos están engañando totalmente. Mira, hay una cosa que la gente tiene que tener en cuenta. A día de hoy las fronteras de nuestro país, las fronteras que son lo que delimitan lo que es nuestro país, están siendo amancilladas por mafias. Nuestro dinero, nuestro dólar, que es lo que nos da de comer, que es lo que nos da nuestro poder adquisitivo, está siendo atacado por los especuladores financieros. Nuestra libertad energética, porque éramos energéticamente independientes, la hemos puesto en manos de países oligarcas, ¿ok? Y ya para terminar, nuestro boom económico, que hemos estado creciendo, que hemos podido ahorrar, que hemos podido tener un mejor nivel de vida en los últimos años, pero resulta que está siendo atacado por una especie de experimento, ¿no?, que es lo que vosotros estáis hablando, socialista, de gran gobierno, ¿no?, que realmente lo único que está sirviendo es para como atacar lo que es los propios valores de los Estados Unidos, ¿no?, y que hicieron grande este país, ¿no?, porque realmente la situación económica, por mucho que nos la maquillen, y por eso yo quiero que la gente sepa de economía, la gente tiene que saber, porque la economía es tu bolsillo, no el bolsillo de ellos, es el tuyo, está en una situación bastante complicada, sobre todo en un tema que es particularmente importante, que es el ahorro, ¿ok? El ahorro es básicamente el dinero que te queda de tu salario cuando has pagado primero tus impuestos, o sea, a ti te llega el salario y zasca, tú no tienes por dónde escaparte, tú pagas tus impuestos y después empiezas a pagar la hipoteca, el coche, bla, 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 o sea, si te queda algo lo ahorras, mira, en el año antes de la pandemia, bajo el presidente Trump, los estadounidenses pudimos llegar por primera vez a un ahorro de un 9%, eso era lo nunca visto, ¿vale?, cuando llegó la pandemia, pues no podíamos salir a ningún lado y lo único que comprábamos en Amazon, subimos a un ahorro de 32%, ¿ok? A día de hoy, desde que entregó, entró el presidente Biden, tenemos esta inflación, ¿tú sabes cuánto está el ahorro de los norteamericanos? En el bajo histórico de un 3,5%, nadie tiene ni un mes ahorrado a día de hoy por si viene una situación económica maldada, hemos estado destrozando nuestros ahorros, dicen que es porque después de la pandemia estábamos traumatizados y teníamos que ir y consumir y vivir la vida que no hemos podido vivir, pero si tú lo miras bien y toda la gente que nos está escuchando debe saberlo, es porque no llegamos a fin de mes y para poder cubrir los gastos estamos sacando de nuestros ahorros, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que la gente tiene que saber. Totalmente. Súper fuerte. Y además, pero es súper preocupante, porque al final, esa capacidad de ahorro, yo lo estaba diciendo, antes lo estábamos comentando, es la base del desarrollo, o sea, la acumulación de capital es la base del desarrollo, pero si no, haz fémulas, no puedes invertir, no puedes crecer, no puedes hacer nada. No, no puedes hacer nada. Las economías se basan en el ahorro de nosotros, ¿no? Entonces, en el momento que no nos están dejando poder ahorrar, porque todo el dinero se nos va con esta inflación, porque es que además dicen y ahora nos van a meter en una recesión, porque están empeñados en tener que reducir, en subir las tasas de interés, que ya lo hemos hablado, bueno, la experta que tenéis en hipotecas tiene que estar espantada, porque las hipotecas ayer, para comprar una casa, la hipoteca de 30 años está al 7.5, ¿me entiendes? Sí. Los APR de las tarjetas de crédito están al 25, ¿no? Entonces, todo esto lo que te hace es que haya una confianza del consumidor, que la gente, los consumidores, tú y yo, bueno, pues, no estamos seguros, ¿no?, por donde va la economía, y los consumidores, cuando nosotros compramos un café, una croquetica, compramos, yo qué sé, el regalito para el cumpleaños, esto, lo otro, movemos la economía, los consumidores somos el 60% de la economía, los trabajos, el movimiento de las empresas, el 60% somos nosotros, tú y yo y la gente que nos oye. Si nosotros estamos asustados con esta economía y no consumimos, pues estamos mandando a la bancarrota y estamos despidiendo de manera indirecta a un montón de trabajadores, ¿no?, de compañeros nuestros, ¿no? Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado y lo único que están haciendo ahora es básicamente acogotarnos, ¿no?, y lo están vendiendo como que, como dice el presidente, que esto va, uff, que no veas, esto no va, uff, que no vea, esto va, uff, que no vea de mal. Entonces, bueno, yo creo que la gente, de verdad, tiene que aprender economía y darse cuenta que la economía no es una cosa ahí rara, que la economía es tu bolsillo y la gente, de verdad, tiene que aprenderlo y dejar de pensar de la manera que piensa en la economía, ¿no? Por eso te invitamos aquí, mi amor, para que tú nos ilustres, porque en tanto, tanto ideología de género, tanto sexo que quieren poner en las escuelas, lo que deberían es dar más finanzas personales. Mira, yo que estaba tan emocionada porque mi niño de 15 años está en la high school y tiene finanzas personales dentro de sus asignaturas. Bueno, sucede que en el primer marking period no le van a dar eso, en el primer trimestre. No sé en qué trimestre. Estoy esperando a ver si es que le parece que le van a dar en un trimestre le van a dar finanzas personales. Pero, chicos, deberías estar le dando eso todo el año. Pero es que no quieren que sepamos. Es que lo que nos quieren es tener entontecidos con el TikTok, haciendo bailes ridículos o no ridículos, que si me hago la liposucción. O sea, que todo eso está muy bien. Pero mira, te digo una cosa. El imperio romano, que fue el mayor imperio que hemos tenido, cayó básicamente cuando la gente cayó en estas cosas superfluas. Yo no te digo, oye, hay que vivir, hay que pasarlo, hay que salir de noche, beber vino, irse con las amigas. Yo todo eso lo comprendo. Tirarte la ropa, ponerte la raya, ponerte el botox. O sea, todo eso yo te lo doy, ¿me entiendes? Pero la gente no puede dejarse caer en estas cosas superfluas y olvidar que nada de eso lo vamos a tener si no sabemos de cómo ir, si no tenemos claro nuestro bolsillo. Y eso es lo único que yo pido a través de aquí, ¿no? De vuestro programa, que lleguéis a muchísima gente. No, no, totalmente. Mira, y en Cuba yo siempre me quejo, yo siempre me he quejado justamente de eso, del tema de la falta de educación financiera. Y eso es que yo vengo de familias cuentapropistas. Estoy diciendo que mis familias son negociantes. Empresarios. Pero yo, empresarios. Pero yo fui artista y nadie me, tú sabes, en el aire. Y entonces todo lo que yo vi alrededor mío, y después llegué aquí y justamente siento que no le vi la importancia, no le, tú sabes, recientemente en estos años más cercanos acá, es que me he puesto hace unos tres, cuatro años que he estado como un poco más pendiente y ahora últimamente con la pandemia que a todos nos movió. Y es terrible que nadie nos diga, mira, esto es lo importante, ¿no? Y mira, te digo una cosa, en el discurso este del presidente Xi, y yo sé que esto es otro tema alternativo, creo que hay como, es un discurso de 105 páginas, el tipo se tiró hablando una hora y 45, que te las doy, yo hablo, pero esto es terrible. Y más de 30 páginas, y está disponible para el que tenga tiempo el fin de semana y quiera hacer algo, esté aburrido, que se lea el discurso. Más de 30 páginas, el tipo le daba, al presidente Xi le daba importancia a la educación. Y justamente a lo que dice Lío, ¿no? Una de las cosas que aquí están quitando importancia en este país cada día es como menos importante con todo el tema este de que todos somos iguales e igualitarios, es el tema de la educación, de la excelencia académica, ¿no? Los niños que son excelentes, que tienen A, que son balavectoria, pues son mirados como nerdos, como gente, tú sabes. Y entonces cuando tú empiezas a quitarle la importancia a la educación, a la excelencia académica, a la excelencia educativa, ¿no? Es cuando realmente el país entra en picado. Y sin embargo, como te digo, en China hay 20 páginas destinadas a la importancia que el presidente Xi le da a los STEM, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que son los STEM, ¿no? Las matemáticas, las ingenierías y todo eso, ¿no? Y entonces yo creo solamente que tenemos que tener mucho cuidado a los Estados Unidos de hacia dónde nos están llevando y lo que quieren hacer de nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que defender la bolsa y la vida. Y desde luego todos estamos aquí. Yo soy inmigrante. Yo he venido aquí a darle un mejor futuro a mi hija. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que defender la bolsa porque con eso vamos a darle el futuro a nuestros hijos y también la vida, ¿no? En estas situaciones en las que hay tantísimo caos y la gente matándose por las calles y todo lo que estamos viendo, ¿no? Así mismo. Tú sabes que eso mismo yo estaba pensando cuando veíamos al principio del programa las instalaciones de Twitter, que por fin Elon Musk ya ha entrado ahí, ahí lo poníamos al principio y hay una muchacha que Ana trajo un video que muestra cómo ellos están en la oficina, que tienen esta filosofía que es muy propia de Silicon Valley, de Google, de todas estas grandes empresas, ¿no? Que tienen masaje, área de masaje, área de yoga, tienen hasta un dispensador de vino, billar. Vino, vino durante las horas de trabajo. O sea, de todo. Yo me la imagino, yo me la imagino, yo me la imagino borracha, yo me la imagino borracha y María Loca se robó la cuenta. Esos son los que os he hecho, ¿no? ¿Eh? Casi todo. Me cae más María Loca, ¿eh? Me cae más y suspendo la cuenta. Es trompista, es trompista, borrala, borrala, borrala. Es trompista. Señores, mira, 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 María. La escena. Yo estaba mirando esto y precisamente estaba pensando esto que dijo María, que ellos no tienen ni idea que lo que están defendiendo es precisamente la desaparición de esto. O sea, lo que ellos están promoviendo, ellos están siendo el brazo represor de una agenda, que es esa agenda 2030, que ya no se ocultan para nada, para decir que no quieren que tú comas carne, que no quieren que tú tengas propiedades, que no tienes, que no quieren que tú viajes en avión. O sea, ellos están promoviendo la pobreza generalizada que promueve precisamente el marxismo. Entonces, estas personas, estos jóvenes que promueven esta ideología y estas acciones que conllevan a socialismo, a la instauración del socialismo, pues no se dan cuenta que lo que están promoviendo es precisamente el fin de su nivel de vida. Es la destrucción de su nivel de vida y de su way of life. De los principios americanos que hicieron grande a este país. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor tendrían que, entre una de las cosas, ¿por qué no les pagan un billete para que vayan a Cuba a ver lo que haya ido, que vayan a Venezuela a ver lo que haya ido, que vayan a otros países, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues se inspiran, que intenten ir ahí a ver qué encuentran, ¿no? Entonces, bueno, como yo digo, los grandes imperios han caído siempre, digamos, por este dejarse llevar por cosas superfluas. Que yo no te digo que sean no importantes, por eso le utilizo la palabra superflua, ¿no? No es que sean no importantes, pero es que creo que no son la base de lo que tiene que ser la espina dorsal en sobre la que se tiene que basar un gran país como los Estados Unidos y los principios que lo hicieron. Totalmente, totalmente. Totalmente, de acuerdo, totalmente. Y además... María, tú no te... Sí, no, no. No, porque quería, porque me quedé con la... No sé si María nos iba a mostrar la tabla de la diferencia de pobreza y riqueza. Ah, sí, hay una tabla. Porque es que a mí me gustó mucho y me gustaría que me la explicara porque me llamó la atención. Sí, mira, es que hay una cosa que se llama el índice de miseria, ¿no? Y yo la quería traer, no sé si la tenemos ahí, y le pedía a Juanpi que la pusiera desde... Porque mira, el COVID nos pegó en el año 2000, ¿no? Ahí tú vienes, tú ves ahí el índice de miseria que es la suma de la inflación y el desempleo. Y tú ves ahí como los meses duros, ¿no? De la pandemia, que fueron los meses de abril, mayo, junio, julio, ¿no? Mira cómo le da el índice de pobreza al presidente Trump. Pero sin embargo, cuando ya digamos que el tema del COVID tenemos que estar de acuerdo que ya a partir del verano del 2020 aquello pasó, ¿no? Y aquello, bueno, ya la gente empezó a trabajar, empezó a funcionar. Y entró el presidente Biden. Mira cómo está el índice de miseria de los Estados Unidos. ¿Pon lo grande, un momento, Víctor? Para mirarlo bien. Si lo puedes explicar, o sea, la parte azul, ¿qué significa? Y la parte roja, ¿qué significa? Mira, esto es... La parte azul es el desempleo. Tú ves en los años, en abril del 2020, cuando todo el mundo se fue a la calle. Tú ves en mayo del 2020, cuando nos echaron a la calle, toda la cantidad de desempleo, que fue un desempleo forzado. Forzado, se obligó a la gente a ir a la calle, ¿ok? Exactamente. Cuando se empezó a abrir el mercado, cuando se empezaron ya volvimos al trabajo, el desempleo fue poquito a poco volviendo a lo que era, ¿no? Y mira, en diciembre del 2020, mira cómo le dejó el presidente Trump al presidente Biden la economía en cuestión de azul desempleo y rojo la inflación, ¿vale? En plena pandemia, con todo o la mayoría del país cerrado, sobre todo en aquellos estados que, bueno, eran demócratas, ¿no? Y, sin embargo, Biden hereda un país con un desempleo en una pandemia bastante controlado, con casi uno, era 1.4 de inflación, que Liu y yo ya lo hemos hablado de eso en otros temas. Y, sin embargo, mira cómo se le va al presidente Biden. Mira cómo tenemos la inflación, ¿me entiendes? Eso es el índice de miseria. Yo te digo aquí que muchísima de la gente que nos está escuchando se siente identificada por eso. Porque cuando tú no tienes seguridad laboral y cuando tú vas al supermercado y ves a lo que está, la libra de pollo, a ti te dan sentimiento de miseria. Y eso es lo que tenemos en este país. Y si no tenemos el general, lo puedo traer, ¿no? Desde que se creó este índice en 1950, estos índices de miseria del presidente Biden no los hemos visto ni en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ahí queda una foto, vale más que mil palabras, y eso es lo que yo quería traer hoy a colación. Cómo no. Buenísimo, buenísimo, María, como siempre, ¿no? Muchísimas gracias. Como siempre, como siempre. Yo acabo de charlar también con el tema de China y María China, sí. Dice que el chino que dio un golpe a Estado, que no se le puede creer nada de lo que dice, pero bueno, hay una realidad en lo que ella está diciendo y es que la economía china es una economía que ha crecido brutalmente y que le está haciendo la competencia para desbancar a Estados Unidos como potencia económica mundial. O sea, eso yo también quiero hacer, yo voy a ser honesta, yo voy a ser honesta aquí con María, porque hay que ser honesta. A mí me da cosita citar al presidente chino. La verdad, lo que yo como de economía no sé nada. No tengo que decir que con todo el cariño y el respeto del mundo. Yo soy de las que tengo como recelo con respecto a cómo se reparte esa riqueza, los billonarios, hasta donde yo sé. Tú sabes, estoy hablando con mi hija en el asunto, son todos de la comunidad comunista. A mí me da, me mueve un poquito cuando hablamos de China y esas cosas. Y creo que es el sentimiento que alguna gente puede tener en el chat. Yo para mí sigue siendo un dictador. Total, total. Pero bueno, es un buen tema, María. ¿Sabes que deberíamos traer más, deberíamos hacer un debate en algún momento? Sí. ¿Tú sabes? No, simplemente es que, simplemente era pues eso, el tema dictador, dictador, con el mismo sistema de organización económica, marxismo, y los resultados, ¿no? Porque, oye, sacar de la pobreza a la cantidad de millones de gente que han sacado, oye, eso... A mí yo estoy en contra de... Pero ahí vienen, pero ahí vienen, pero ahí vienen como los debates son como, bueno, a costa de qué, de la esclavitud de esos chinos que no tienen derechos. No, es un buen debate, o sea, es un buen debate y para analizar, pero mira, con respecto a lo que dices, un momentico, dictador a dictador, mira, si el caso de Singapur, quizás también es un gran ejemplo, porque el primer momento de Singapur, no lo sé, según lo que tengo entendido, también fue una especie de dictadura, el señor era marxista, si no me equivoco los datos, voy a después revisar bien. Sí, creo que sí, pero además después mató a todos los marxistas. Y después mató a todos los marxistas. Mi papá siempre me habla de Singapur porque a mi papá le encanta. Creo que te daban no sé cuántos latigazos por un chicle, que tú botabas un chicle y no sé cuántos latigazos te daban en Singapur. Y mirá Singapur cómo está, y son dos cosas que pasaron en el 52. Habría que ver si también, ahora matar a todos, a todos, fusilados y a latigazos por el chicle, vamos a levantarle con alguien, o sea, habría que ver también. Pero sin duda, chicas, con ustedes dos aquí, cuál de las dos más dictadoras, una que quiere levantar la economía en China y la otra que latigazos limpios para que esté limpia la ciudad. No, pero en la educación sí, porque en Singapur la excelencia educativa es altísima, y yo pienso que por ahí va la línea de tal. Yo voy a intentar echarme un loguea al discurso porque me llamó la atención, que es un debate siempre. Vamos a tratar de hacer un debate. Singapur contra China, ahí, María y Ana, a ver qué sacamos de ahí. Un beso, María, siempre brillante, y te esperamos, no te nos pierdas tanto, ¿eh? Regresé. Venga. Te extrañamos las semanas. Un beso. Un beso. Un beso.